...en el que se encontró hace ya más de un siglo el famoso tesoro compuesto por un conjunto de coronas votivas de oro, piedras preciosas, perlas, nácar, vidrio, además de cruces, cálices y otros objetos también de oro y gemas. Desde entonces el tesoro fue dividido, vendido por partes, vapuleado e incluso se robaron varias coronas. Con todo, el hallazgo pronto se reveló como referente del arte y la cultura hispano-visigoda y en la zona se descubrieron restos de grandes edificios que pudieron pertenecer a un monasterio y a una monumental basílica. Estamos trabajando en la línea de recuperación del paisaje cultural, estamos trabajando también en la recuperación del espacio medioambiental, es decir, porque tenemos un manantial único en muchos kilómetros cuadrados alrededor de Toledo. Un manantial que es el núcleo del nacimiento de este complejo monástico palacial vinculado a la realeza visigoda. Por eso el trabajo en este yacimiento no cesa, con excavaciones que permiten estudiar la historia del reino visigodo de Toledo. Ese es el objetivo también desde el Gobierno de España. Que se den a conocer y además que sean generadores de patrimonio y de riqueza cultural con visitantes que van a venir aquí a conocer esta zona de todas partes de España y seguramente vendrán de otras partes de Europa al ser un yacimiento completamente único. Todo para que Guadamor pueda generar también riqueza y para que Toledo y Castilla-La Mancha reactiven el turismo interior. Gracias también por los hallazgos culturales y patrimoniales.